Turismo inmersivo en España. Este proyecto permite a las personas realizar una inmersión total en los momentos más históricos de las ciudades. Permite un recorrido turístico por los lugares más icónicos de Segovia a España. En cada uno de los puntos seleccionados, los visitantes podrán realizar un recorrido paralelo de mano de la tecnología de realidad aumentada. Esta idea surge para proporcionar a los usuarios nuevas formas de visitar sus destinos con experiencias más reales e inmersivas. En cada una de las paradas, los visitantes contarán con un guía turístico virtual que comunica a los participantes las características de cada monumento o lugar, e introduce a la escena histórica que se está presentando. El recorrido virtual nos traslada hasta el siglo XV para vivir en primera persona momentos históricos tan relevantes como el encuentro entre Isabel la Católica y su hermano Enrique IV, la coronación en la Iglesia de San Miguel, o el paso de los Reyes Católicos por la derrumbada Puerta de San Martín. La aplicación ha sido desarrollada a partir de un motor de videojuegos, e incorpora visión artificial, seguimiento de movimientos y comprensión del entorno. Esta tecnología supone un gran avance en la experiencia de turismo inmersivo, ya que integra los elementos, 3D, con el entorno real, y permite al usuario desplazarse en primera persona desde cualquier lugar del mundo gracias a la velocidad del Internet, 5G, y unas gafas de realidad virtual. ¡Gracias!